Los maris tienen su arma pura como un lirio De conocer el engaño, la traición y la maldad Te pido a Dios que cuide la barcada de sus años El lodo de la vida no le vaya a salpicar Los maris tu eres muy linda Los maris tu eres muy bella Los maris tu eres la estrella Que ilumina esta Bolivia Ilumina su rostro, dos volgorosas estrellas De su cabello brilla como un sol primaveral Andrés Landero dice que en la América Latina No puede otra niña que la pueda superar Los maris tu eres muy linda Los maris tu eres quien puede Los maris tu eres muy linda Los maris tu eres quien puede Los maris tu se ilumina La pique lo por nacele Los maris tu eres muy linda Los maris tu eres muy linda Ya se lo sonrando Los maris tu eres muy linda La pique lo por nacele Los maris tu eres muy linda Los maris tu eres muy linda